Locura mía, el pretender que tú llegaras a quererme, vivir pensando que algún día puedas darme todo ese amor que yo en mis sueños he vivido. Locura mía, pensar que tú podrías cambiar mi cruel destino si ya son tantos los fracasos que he vivido que debería acostumbrarme a mi amargura. Qué insensate si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía, qué insensate si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía. Locura mía, pensar que tú podrías cambiar mi cruel destino si ya son tantos los fracasos que he vivido que debería acostumbrarme a mi amargura. Qué insensate si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía. Locura mía, locura mía, el pretender que fueras mía. Locura mía, el pretender que tú llegaras a quererme, vivir pensando que algún día puedas darme todo ese amor que yo en mis sueños he vivido. Locura mía, pensar que tú podrías cambiar mi cruel destino, si ya son tantos los fracasos que he vivido que debería acostumbrarme a mi amargura. Qué insensate si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía. Qué insensate si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía. Locura mía, pensar que tú podrías cambiar mi cruel destino, si ya son tantos los fracasos que he vivido, que debería acostumbrarme a mi amargura. Qué insensate si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía. Qué insensate si eres la luz y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía. Qué insensate si eres la luz y yo soy una luz y yo soy un abismo. Locura mía, el pretender que fueras mía. Locura mía, el pretender que fueras mía. Gracias por ver el video.